Bella, Alondra, mi gente de San Martín de Xmeluca que está con nosotros en esta bonita ocasión, así que vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia mera Señoras y señores agarren a su pareja Porque comienza el ritmo Cumbia Comienza el sabor Cumbia Y que todo el mundo baile esta noche En este momento será decidido de nuestro poderío Al ritmo sabroso de Cumbia Que dice Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Cumbia Bienvenidos Vamos a ponerle sabor Ahora que suene Cumbia Sabrazo Que suene el sabor Abrazo Dice en el hospital, nacimos en la calle, nos conocimos La unión sonidera Lo mejor que Dios hizo Todos los super patos boys Esta noche El famoso chefecito Su pequeña rubina El famoso cheia Para el chava Para el coco Laurita Cumbia De pedirle De pedirle a Tlaxcala Esta noche Que venga el sabor Tocale 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 Que tocale Que tocale Que tocale Que tocale Que tocale Sabroso Lice llegó el día, llegó la hora Ya llegó tu banda seguidora Todas las 6-4 El famoso Drancito Chuchito Para Lice del Miki La princesita Cis Lali La pequeña Nayel Toda la familia Juárez A Rafael y Zapa Lucas 1, 2, 1, 2 1, 2 Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Cumbia Esto no hace para el hermoso Yadis El famoso Chalo V.J. Rex El Luqui Sabroso La organización con sonido la descarga Todos los hijos del rey Kizol Sabino Kensi Sonido Azul Domí A su año y nos ha recordado Viene el sabor, viene el sabor Viene el sabor, viene el sabor O la banda del sonido Excel El vampiro de Greñitas Ahí está para el Magañas, el mero mero de Nicolás Romero El sonido Imperial 80 Con la fiesta en el infierno Bien el sabor, viene el sabor Dale Pedrito Órale Pedrito Deja de estar el rey Pedrito Un, dos, un, dos, un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Cumbia Uh Toda mis bandas del sonido Wizard Esto no se para Ni cuñado Siempre, siempre, siempre Puro que Puro que Que suene, que suene Tócale cumbia Vamos a bailar Sabroso Esta noche para todos les obtengo El sonido láser ya nos acompaña Esta noche Isamor, la famosa Britney Ya presenta con el sonido Dice, venga el sabor Toda la banda del sonido láser Isamor Britney Viene el sabor, viene el sabor Cumbia Señoras y señores Ha llegado el momento, ha llegado la hora De desbrayarnos y bailar cumbia Con ritmo y sabor Un, dos, dos, dos Un, dos, dos, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene Viene el sabor Eomero de Nicolás Ya venimos y llegamos A ver como chicas nos vamos Todos los catarrines plus los LG del sabor Indelebles del sabor Activos DMG O la organización Inseparables sonideros net La tocada sonidera Espectáculos sonideros saber Guerra sonidera TV La número uno de Hueco Cinco Peña Y los Cabo Sanlucas ¡Ale! Todo el mundo Con la mano arriba Mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Dice la banda Con la mano arriba 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 Vamos a bailarlo Con la mano arriba Un, dos, dos Un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso Esa noche Ya se va la Tortugation Ya se va la Tortugation ¡Ale! Luces blancas y de colores Ya llegaron tus cielos seguidores El Toñito, mis malditos impieles Van a escondensar Todos los rebeldes plus El maracas, el muñeco Todos los chamacos, gas Que es abrazo Toda la banda de Tepetit, la trascada El Crucito Para Bibi, Andy, chicos barrio El Elby Adrián Para Luis Toda la unión SDS Adrencito, C4 El Festo, TV Esta noche para la Paster está Al grito de guerra que dice Un, dos, dos Un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Usando el sabroso, mi cumbia, mira El Exterminador Esta noche para Sonido Ruisa Para Sergio Martínez Los Gorbitos Bonitos Ándale Para El Pollo Marcito Y la patrona, coña Chilis Tóngale cumbia Tóngale cumbia Tóngale cumbia Esta noche discos del pato Para mi banda de San Maltasar De Max Galar Para Chalito Poderoso Toda la banda de Hueco Cinco Ya presente Esto se oye más perro Tóngale cumbia Esta noche hasta el cielo San Miguel Martínez Ilumina los patrocinios Esto se oye más perro Tiene sabor Esta noche el famoso son las Agustinas Todos los elijas del sabor Siempre al grito sabroso que dice Un, dos Tóngale cumbia Que tócale, que tócale, que tócale Que tócale, que tócale La presencia del exterminador Asputo mi Tiene sabor Ya me quité los letras De secretaria perversa, papá ¿A qué letritas? Tiene sabor Que suena la cumbia Último cachito Abrazos Esta noche Agoniza, se va la cumbia Agoniza, se va En este momento serás testigo De nuestro poderío Señoras y señores Hasta aquí no más y no menos El ritmo de las cumbias